Y estamos en un nuevo capitulo de Uncharted y vamos a jugar Continuar Let's go, vamos a hacer esto Continuar 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 Ok, vamos a jugar Por favor, quiero Que lleguen de la escuela, quiero jugar esto Madre mía, me cago la puta Vamos a hacer un corte rapidito Cuando se cargue esta partida vamos a hacer algo rápido Porque debo que ir al baño Nunca hago eso antes Y porque soy un tonto Y no hago eso Porque me cago en la puta Y soy un Ya, parate Ya Ok, vamos Vamos a hacer un corte rapidito Ok, vamos a hacer un corte rapidito Ok, vamos a hacer un corte rapidito Vamos a hacer un corte effet Gracias. Ven. Paz de... Paz de... Perdón, ahora deben hacer algo y vamos a continuar. Ok, capítulo 4 Bueno, no quiero leerlo Porque tengo ganas Lo... Hace dos años Hace dos años era en Charter 2 No, creo que era en Charter 3 ¿Eso era Shambhala? Ah, Charter 2 Ah, qué atreste Lo que bueno se conecta con otras historias Wow, Charter 2 Pero esto tiene mucho en Charter 2 Porque yo me encontré muchas cosas Uno, primero de Shambhala Ahora la pierna que toma aquí Sí, gracias por nada, Sandivas ¿No te haces eso? Sí Aquí viene Está cubierto Esto me rodeado En el ritmo Muy bien Toma esto Y esto De vuelta en acción Traga plástico Detengo Sí, vamos Sí, sí, ya voy Ok Ok, eh, me echamos Voy a bajar Ok, eh, me echamos Voy a bajar Ok, eh No más No más Ok Ok Ok, ok Por ahorita va bien A ver Cómo se que tan romántica, ¿no? Estuviste ahí mucho tiempo Bien, estaba investigando algo No, así es como lo llamas ahora ¿En serio? Eh, ¿podrías llevar la comida? Ya casi ¿Alguna comida? No, sí, por supuesto Una cerveza Bien Bien y ya, listo si ahora, me cago en la que queda no, no, mejor no se ve bien ¿qué? 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 bueno, que no entendí nada no, perdón, lo siento ¿qué tal tu día? oh, estuvo bien típico día en el paraíso saqué un montón de basura de un río al menos pudiste, ¿no? ¿alguna basura interesante? sí, había un camión de comienzos del siglo 21 de veras al parecer los nativos le decían semi o algo como eso hay cosas aburridas habla del artículo pues comenzó como una reseña simple sobre el turismo en Mangov pero no creo que a la revista le guste ese tema no pinta por qué todo el mundo comentó de inmediato sobre lo fuerte que era si no era como un vuelco de los limones un bien no bajaba buscábamos colesamiento aprendizaje pa asumir i la función Gracias. 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 ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah, pues aquí, siendo apuñalado. Ah, sí. ¿Qué? Sí, continúa. Estaba interesante. Ah, ¿sí? Ya vemos sobre qué trataba. ¿Qué? ¿Este? Vuelos en Bangkok que están teniendo problemas con ellos por el smog y que no salen. No, eso fue valiente. Bueno, estuve bastante cerca, ¿no? De algo, habrás estado cerca, pero no justo por eso. Jameson te preguntó por lo de Malasia, ¿sabes? Jameson siempre me preguntó por lo de Malasia. Mira, de veras creo que tendrías que... ¿Sabes qué? No quiero. ¿En serio? Mira, ni siquiera tiene los permisos. Y acordamos que ya no haría ese tipo de... No vale la pena. No, no corriente tan después. Si solo es por los permisos... Sí. No me voy a decir si llegamos como a los... A los... Minutos. Puedo hacer como un poquito minutos porque... Eh... Me debo que yo. No quiero que no lo aceptes solo por mí. No voy a aceptarlo por mí, ¿está bien? Precio. 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 Voy a la cocina a lavar los platos. Espera, yo lo haré. No, espera. ¿Tú lavaste anoche? No, tú cocinas, yo lavo. Está bien. A ver... Al menos, déjame tratar de ganármelo o algo así. Déjame... Hacer una apuesta. ¿Quieres apostar? Sí, sí, sí. Ese jueguito de la TV. Sé que puedo superar tu mejor puntaje. ¿Crees que superarás mi mejor puntaje en mi jueguito de la TV? Sí, y tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No necesito saber cómo se llama. Claro... Dico buenoas... Solo saltar, correr y tengo un talento natural para esas cosas. ¿Y qué dices, Gankou? ¿Puestas? Pum bum bum, pum 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 pum, pum 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 pum. Bien. Pum bum bum. Muy bien. Pique de nuevo y aprende. ¿Precisión 1? ¡Es el EPS de la 1! No es el EPS de la 1. ¿Tú, no? No, tiene que�edla. ¿Cargar? ¡Oh! ¡Plicision! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Ajúan de como! ¿Ajúan de como? ¿Algún problema? No, no, es que... ¿Cómo... ¿Cómo funciona? Pulsar el botón Start. ¿No sabía? ¡Claro! Bien, entonces debes correr hacia la cámara. Correr a la cámara. Y el botón Circulo. ¡Mapá, que confío! Bien, huye de la noche. ¿Por qué me persigue esa boca? Yo no huyé de ella. No le hice nada a esta boca. ¿Te gusta pasar que confío? ¿Qué? ¿Con qué? Circulo, ataque, confío. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Te caíste en mi cosa. No sé, ¿cómo hago para salir? ¿Estás muerto? Bien, eso no es lo que pasa. No hubiese trepado para salir. Debería aprender a trepar. Trepar siempre mi amigo. Bien, bien. ¿Qué le parece así? ¡Talga sobre! Un concepto es suficiente. Tienes un botón para saltar más lejos. ¿Alguien a Vivi? ¿Tienes que estar con el medio? ¡Talga bien! ¡Fuírense! ¡Ja, ja, ja! ¡No tienes un tienda con el medio a la cama! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Esta? Tú lo pediste Es una broma Yo casi lo tenía Puedes volver a intentar Anda, doble o nada, mi auto necesito más ¿Sí? ¿Sí? Sí, hay un modo que se llama Si lo haces cambiado Es mucho más fácil en este modo Sí, tú sigue hablando, sigue hablando ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? En la vida real ¿Qué puedes hacer en la vida real? ¿Qué te parece? ¿Oh, es su sister en esta parte? No, eres feliz ¿Sí? Claro ¿Tú? ¿En serio? No, oh, oh, shit Oh, no Eh, 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 eh Mejor Aún no abrimos Está cerrado Ah, vamos De acuerdo Ya voy Ya voy Idiota ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí, eh Busco a mi hermano menor Ah, es tan alto como tú Un poco más flaco Diría que menos ganas en la siena Ah, no Hola Me da gusto verte otra vez No, Sam Oh, está bien, está bien Tranquilo, tranquilo ¿Cómo? Pensé que Vi cuando te dispararon Claro que sí Justo aquí Dios Los doctores Los doctores Me emparcharon Y me enviaron de regreso a prisión Sí, pero Hice llamadas Busqué en todas partes Todo lo que oí Todo lo que encontré Todo confirmaba que habías muerto Nathan Natamos a un guardia Ellos querían que me pudriesen esa celda Por el resto de mi vida Y casi lo hice Dios, Sam Si hubiese sabido Te juro que habría ido inmediatamente Habrías regresado Lo sé, Nathan Lo sé Lo que importa ahora Es que estoy afuera Hey, hey ¿Sigues aquí? Sí Necesito a ti No te desmayarás O algo así, ¿cierto? Es posible Es mucho para digerir, ¿sabes? ¿Pero cómo? ¿Cómo saliste? ¿Cuándo saliste? ¿Cómo llegaste aquí a encontrarme? Bien, bien, bien Tranquilo ¿Sí? Toma así Quiero saber de ti ¿Sí? ¿De mí? ¿Sí? ¿Qué puedo contar? Llame a los viejos contactos Me contaron algunas historias locas Ay, Dios ¿Qué historias locas? Te dispararon Me colgabas de un tren descarrilado en el Himalaya Sí, eso Eso pasó realmente Vamos, hombre ¿Qué me perdí? Sí, a los ¿Por dónde empiezo? Empieza por la mejor parte Hace unos años me persuadieron para que me infiltraran en este museo turco para robar una lámpara Sí, para, para, para Voy Era un artefato de la flota de la flota de la flota de Mocopulco Este es un poco de casa Sí, y resulta que había muchísima más en esos barcos De todo el mundo ¿Qué puedo decir? Otra ciudad perdida, destruida Y ya salimos con vida Por poco Increíble Si, si no Ya de 3 de cera No se le he perdido No, es literalmente increíble Me, me dices que Te topaste nuevamente Con otra mina de oro arqueológica Y de alguna manera lograste salir Sin nada Si, bueno Es la historia de mi vida Pero, sabes, logré conseguir chucherías Para mis viajes Para que el auto, la casa El anillo de Anillo de compromiso me casé No puedo creerlo, Elena es la de las historias Es mi esposa Tienes que conocerla Esta noche, cena, en mi casa Vienes a cenar, le puedo contar todo de ti Diablos, debo contarle de ti Nathan Estoy en un gran problema ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué problema? ¿El nombre Héctor Alcazarte Es una familia? Sí, es un narcotraficante El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por qué? Es complicado, pero Compartimos Zelda el último año Y así fue como salí de prisión Hoy no vas a leer Samuel, ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Deben estar ebrios Puede ser Pero están contentos ¿Cómo pueden conformarse con sus vidas? Y sus empleos miserables Bueno Pausas, esperamos ¿Nosotros qué? Sin ofender Tenemos ambiciones Y cuando salimos de aquí Esa ambición nos llevará a lugares que estos idiotas ni imaginan Así pues Amiro tu optimismo ¿Qué vas a hacer cuando salgas, Samuel? Si es que logro salir Supongo que te lo imaginas Así es Pero quiero que lo digas Iré a buscar el mayor tesoro pirata de la historia Pensumo que ya estás harto de oír eso No, no La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es Como una dulce canción de cuna para mí ¿En serio crees que lo puedes hallar? Dame la oportunidad Totalmente Ambición ¿Qué fue lo que dijo él? Yo soy un aventurero y te voy en busca En mi vida ¿Y eso qué fue? Una oportunidad única Señor Alcázar Lool Lo estoy controlando Lool Eh, lo debemos que ir Entonces, adiós chavales Espero que les haya gustado este video Nos vemos para la próxima Adiós